La música tiene la capacidad de transportarnos a momentos de felicidad infinita. Es por eso que te invitamos a que revivas con nosotros los mejores ambientes del Centro de Eventos Valle del Pacífico con una lista de reproducción que creamos exclusivamente para ti. Encuéntranos en Spotify como CEVP y sigamos más unidos que nunca.